¿Qué tal amigos? Aquí es Soraya Holguín, estoy en Crawford View de GMC. Hoy, este domingo, me he esperado todo el año para anunciarles este especial. Tenemos $14,000 de descuentos de las GMC Sierras. Exactamente, $14,000 de MSRP de descuento. Más, tenemos un chorro de cosas de que enseñarles. Uno de mis favoritos de los automóviles, aunque yo pueda escoger de cualquiera la troca SUV, es el Encore. Tenemos el 25% de descuento. Así es que ustedes aprovechen, aquí los estoy esperando. Si tienen preguntas sobre, califico para comprar este auto, solamente tienen que venir al $6,800 Montana Airway. Pregunte por Soraya o cualquiera que esté aquí disponible, pero tienen que venirse ya, ahorita. Estamos aquí en Montana Airway, aquí los esperamos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!